Hacemos un llamado a las autoridades para que venga en nuestro sitio, ya que tenemos una laguna que se nos está muriendo, que se nos ha acabado todos los pecados, y es una comunidad que vive 300 gente de esa comunidad, y nosotros tenemos ya varios años, como fue medio de 10 años, hablando con las autoridades. Hacemos nuestro llamado, ya que la comunidad es la empresa, es la manufacturera que tenemos aquí, es la única sector arrocero que nosotros tenemos, así que por lo tanto le pedimos a usted, señor presidente, y a las entidades encargadas, como al ministro de Medio Ambiente y al director del INDRE, que acudan al llamado y que vuelvan y les retribuyan el agua que les fue quitada hace más de 20 años a la Laguna Redonda. Gracias por ver el video.